Debido a la implementación de distintos operativos en las subordinadas y en el ámbito de la comisaría de Villa Dolores donde vos acabas de mencionar un número importante de personas detenidas por infracción a diferentes faltas. Como hecho destacable también, bueno, dos accidentes en donde de nuevo tienen participación las motos con los vehículos uno en la localidad de La Paz donde una persona del sexo masculino tiene fractura expuesta en uno de sus miembros inferiores y acá en Villa Dolores, la plazoleta Sargento Cabral, también un accidente, una maniobra brusca de otra persona provocó de que una se cayera y se fracturara la clavícula. ¿Es común ver las motocicletas en este sector de plazoletas Sargento Cabral alta velocidad, comisario? ¿O según lo que nos dicen también por ahí por mensajes o llamados telefónicos? Bueno, mira, la juventud hoy en día no toma conciencia de que no tiene que conducir a alta velocidad. Si yo te explico cuál es el radio de frenado de una motocicleta es ínfimo y si vos le imprimís velocidad a esa moto es difícil que vos puedas frenarla. O sea, es una cuestión de conciencia y de respeto hacia cada uno de los que conducen una motocicleta. Acá apuntamos con esto porque sabemos que hay varios reincidentes en este tipo de faltas. Personas que quizás en más de una oportunidad han sido detenidas por la misma razón y lamentablemente hay algunos que son menores y la justicia ante esto no puede hacer absolutamente nada, ¿no? El tema es el siguiente. Pasa todo por una cuestión de la familia, o sea, no solamente la justicia. Yo, papá, no le voy a permitir el vehículo para que mi hijo ande a alta velocidad. Tenemos que ser conscientes de que si se le cruza a alguien o pasa algo eventualmente la cabeza o su cuerpo va a sufrir las consecuencias, el comando de una moto, ¿te das cuenta? Ese es el dilema que nosotros tenemos hoy en día. Que empiece por casa un poco la educación, después pondremos otro poco nosotros y así sucesivamente. Y si comete una infracción, automáticamente los padres de hoy en día van y pagan y que sigue el chico andando en moto. Esa es la realidad. ¿Cómo se actúa en estos casos por parte de la policía? ¿Se detiene al menor? ¿Se los trae hasta la dependencia policial? ¿Se da aviso a los padres y de ahí? Recordá que el menor no se detiene. El menor es trasladado hacia la dependencia y acá queda a disposición del padre. El padre lo retira previo a revisación médica. Y bueno, y después el sumario continúa. ¿El sumario sería hacia esta persona, digamos como papá, o se le hace alguna imputación o algo? Sí, si se aplica el código de falta, sí, se hace una imputación. Comisario, también tenemos para resaltar otros accidentes en lo que ha sido nuestra ciudad. Tenemos, sí señor, un accidente de carácter leve en donde una persona del sexo masculino, como te dije recién, iba con su madre en la moto y por una mala maniobra de otra persona se cayó de la moto y le provocó una fractura en su clavícula. Y aparte tenemos el accidente común, el choque simple, que fueron tres en totalidad durante el fin de semana. Y además un accidente que ha involucrado una aeronave. Tenemos la aeronave en donde esto fue producto de una mala maniobra o de algo que le pasó a esta persona que provocó de que la misma, al querer despegar, se dio vuelta. ¿Sufrió alguna lesión en alguno de los ocupantes? Lo que sufrieron los ocupantes son las escoriaciones producto del querer salir de la aeronave. Estamos hablando de un instructor y de un alumno de la escuela, ¿no? Exactamente, un instructor y un alumno. Esto fue acá en el aeropuerto local. ¿Pudo haber sido peor el comisario o realmente fue un descuido? Tiene que haber sido un descuido, una mala maniobra de parte de algunos de ellos. Bueno, comisario, ¿alguna otra información? Sabemos que ya se están preparando para el rally también, que va a ser el fin de semana. Sí, estamos a full con el tema del rally, preparándonos para que nuestro rally salga a la perfección. ¿Cuántos efectivos policiales van a estar abocados al mismo? Aproximadamente 150 efectivos. Aproximadamente 150 efectivos.